Y mirad este artículo publicado en los archives, cómo en deportistas, en corredores, en runners, está aumentado el riesgo de melanoma maligno y esto no tiene otra explicación que la exposición solar de forma repetida. ¿Creéis vosotros que se toman precauciones en este sentido al hacer deporte? No, 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 no. Bueno. Yo creo que la respuesta es clara. Hasta ahora ha sido un no y a partir de ahora va a ser un sí y de vosotros depende. Hasta ahora no ha existido conciencia del problema y de los riesgos que tenía el sol. No han tenido a lo mejor oportunidad de estar oyendo estas charlas o de estar oyendo en prensa, en televisión, en otros medios de comunicación, todos los efectos y todas las campañas que estamos realizando, pero vosotros ya sí. Entonces tenéis que empezar a utilizar protectores solares, tenéis que empezar a evitar esa hora grande de sol y a ser conscientes de que cada deporte tiene su peligro y evitarlo. Nosotros podemos actuar para evitar este riesgo del sol de dos formas. Además, conociendo el riesgo individual de cada uno, hay personas que tienen más riesgo que otras y luego sabiendo cuáles son esos factores externos que nos rodean sobre los que podemos actuar. Mirad aquí, evitar siempre las horas de máxima radiación, que son de 12 a 4 de la tarde. Hay un pequeño truco que, como veis en la imagen, cuando vosotros estáis jugando y no veis sombra a vuestro alrededor, eso es porque el sol está incidiendo de forma vertical y es cuando mayor radiación hay. Esa sería la hora que tenéis que evitar a toda costa. Cuando va pasando esa radiación de forma vertical incidiendo sobre vosotros, ya cada vez más se va haciendo una pequeña sombra, que cuando la sombra es exactamente igual que vuestro cuerpo, podríamos decir que ya el riesgo es bastante menor y que podríais jugar un poquito más tranquilo. Después de esto, que son la hora del día y el momento del año, pues también tenéis que saber que no es la misma radiación, incidencia, la que hay en unos países cerca del Ecuador que en otros. El riesgo en la altura, pues que se incrementa el riesgo de quemaduras con la altura, cada 300 metros aumenta un 4% y otras cosas que son el hielo, la nieve, la arena seca, el agua del mar, que también pueden aumentar esa incidencia, esa reflexión de la luz y que podría también empeorar la incidencia del sol sobre vuestra piel. Lo que decíamos antes, no os confiéis, los días que están nublados, los días de lluvia, los días tal, también hay radiación y también tenéis que hacer una fotoprotección eficaz.